Hola amigos, ¿cómo están? Soy Yila Yalir y muchas gracias por ver mis videos. Ahora los saludo con este licuado, está tan rico y si supieras este aroma que tiene. Esos días, ¿verdad? Que se te antojan unas galletitas, unos pastelitos de ginger o galletitas de ginger, prepárate este licuado, ya que con la temporada que se viene el frío, también se vienen muchos antojos. Así, que quédate para que veas la receta. Ok, vamos a empezar con nuestro rico licuado. Lo que vamos a usar es una taza de leche de almendra. Y para que te sepa, así como a la leche de almendra y leche de coco, aquí tengo este coco, que le voy a echar unos pedazos y claro, vamos a usar dos plátanos o plátano y medio congelado. Lo que va a hacer que este licuado sepa como esas galletas de ginger, jengibre, va a ser su canela, tantito jengibre rallado al gusto. Yo primero lo rayo para que saque ese sabor y ya después lo mueles en la licuadora. Después también este le va a dar mucho sabor, va a ser tantito clavo de olor, pero primero lo machacamos, ¿verdad? Lo hacemos polvito y así ya se lo vamos a agregar a tu licuado para que te dé esos sabores que queremos en otoño. Y para endulzarlo, usé tres endulzantes, un dátil y también agave con melaza o molaces en inglés. Pero en sí usa el endulzante que tú tengas. Ahora sí, vamos a preparar este delicioso licuado para tus antojos de galletitas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya que preparaste el licuado, ahora sí a disfrutarlo. Con un aroma súper rico, ya sabes que el clavo de olor pues obviamente da mucho aroma. Y también el ginger, así que si tienes esos antojos de tus galletitas, de tus pancitos de ginger, prepárate este licuado. Súper rico, lo tienes que probar. Además, yo lo preparé así medio espeso porque también me gusta comérmelo con una cuchara. Así que eso es como tú quieras, si lo quieres más espeso, pues menos líquido. Así que lo importante es de que esos antojos que tengas no te los prives. Puedes preparar estos dulces licuados que son deliciosos y además nutritivos. A ver.